Estamos acá con el osito Manuel García, el chef, que nos va a preparar hoy día un tacu-tacu marino. ¡Ay, qué rico! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quedado que sí, les he traído... Hoy es viernes, pues, viernes. Viernes, fin de semana. Un tundente, viernes sabroso. ¿Y qué más que un rico tacu-tacu con camarones, con tarrosinos, con pulpo, al estilo de mi restaurante, La Gran Concha? Carlita, salud. Por dos, pues, comparte. Oye, eso es para cuatro, ¿ah? Para cuatro. ¿Quién es para uno? Es para ti, Adriánita, la traía especialmente para uno. O sea, nosotros resistimos. Vámonos. No, 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 no. El tacu-tacu es para ustedes. El osito tiene amor para todos. No sé, le está faltando el respeto, va a hablar con la Juanacha, que es la dueña. Mi querido Manuel, manos a la obra. Adriánita, mira. Tacu-tacu marino. Mira. Yo quiero que él flambé. Tú crees que pueda... ¡No eres loco! No, por favor. No nos arriesguemos. Con razón dijo que eso era para nosotros, porque mira lo que nos quiere dar. Mira, ¿no? Un chorrito, un chorrito de aceite. Wow. Este se llama, esta es la salsa madre, que tiene los ingredientes ya. Tiene pimiento, tomate, sal, zanahoria, dos licuaditos. ¿Eso qué es? Este es el pallar. Ah, este es el pallar. Porque este es un tacu-tacu de pallares. Claro, claro. ¿Qué hacemos aquí? El pallar. Lo ponemos aquí. Solamente lo has ancochado, nada más. Así es, ancochadito, aderezadito. Un poco de aderezo, sí tiene, ¿no? Sal. Arroz del día anterior. Arroz de un día anterior. Mejor. Ya sabes tú, ya sabes. Claro. Es que suelta un almidón distinto al preparado del mismo día. Es el olor de esta salsa madre. Es espectacular, es espectacular. Dijitos, abrazos. Pero el paso previo es importante que lo hacemos en un bol, cogemos y lo vamos moviendo. Mezclando el pallar. Exacto. Vamos formando la masita del tacu-tacu. Exacto. Tú sí, tú ya sabes. Oye, qué rico el tacu-tacu. A mí me encanta hacer con color, ¿no? Oye, qué rico. Raspa la olla, eres de las mías. Viene, vamos a echar un poquito. Eres de las mías. Mientras va poniendo ahí Manuel. ¿Lo hacemos bien contundente o suave nomás? Bien taipá, como pa' fiestas, bien taipá. Bien taipá. Como pa' mí, como pa' mí. Mientras van mezclando, los teléfonos van a aparecer en pantalla para que ustedes nos puedan llamar. Recuerden que a partir de hoy regalamos las canastas de fiestas de mañana. Ya lo saben, se lo pueden llevar ustedes, ¿no? Mira, si el olor pudiera traspasar las pantallas, no se mantiene. Yo creo que hasta engordaría con el aroma. No, vendría todo el mundo para acá. Ahí se va formando la... ¿Cómo le dicen ustedes a la... La mate. Es el tacutaco. La masa del tacutaco. Sí, exacto. La cascarita. Vamos a darle un poquito más de... De forma. De forma. Ya va agarrando, ya va agarrando, ¿ah? Donde no hay, donde no hay. El aceitito, el aceitito. ¿Qué? ¿Lo dijo? Bueno, yo también estoy sin forma, así que... ¿Cómo que yo también? No, sí hay forma, sí hay forma. Oye, pero mira, ¿cómo lo hacen? El burro hablando de oreja. Pero mira, si yo... Ni lo tocó. Ahí nomás. Ese es... Ese es el espectáculo. Metiche que estaba esperando que pase, que lo agarres y lo amases. Y le den la forma. Miren, miren, qué bonito. Metiche de la época de la bonita con su batalla. Ya tenemos el tacutaco. Oye, mira, quedó. Ni lo tocó, ¿ah? ¡Wow! Oye, miren, y así en la gran concha... Oye, es un cocinero talentoso, fue un cocinero talentoso. Cocinero de calle, de calle. Solamente en la gran concha van a encontrar este plato preparado con esas manos así riquísimas. ¿Y ese para qué es? Cuéntame, ¿eh? Mira, 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 este es para bañar el rico tacutaco, camarones, langostinos. Miren ese camarón. Mira, camarónzazo, ahí está. No, 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 pero ese camarón es mejor. Ese camarón, no, no, los otros no. Te cuento, te cuento ahorita que los sábados estamos haciendo almuerzos musicales y este sábado tenemos a los conquistadores de la salsa. Tenemos a Wilmer Cartagena y la orquesta La Chola Caderón. Mira, mira. Qué buen día, ¿eh? Qué buena salsa con la que vas a bañar el rico tacutaco. Siente el olor, siente el olor, el olor. Sí, sí, ya quieren meter mano, ya, sino que se queman. Escúchame, acá todos están con sus tenedores en la mano esperando que digan corte para entrar corriendo. Es viernes, fue tarde. Bien equivocados están. Bien equivocados. Acá se queda, acá se queda. Se me ocurrió algo espectacular para toda la gente que está viendo el programa. El domingo, el domingo, a las primeras 100 personas que digan de mañana les regalamos leche de tigre. A ver, el domingo, a toda la gente que vaya este domingo, 12 de diciembre, a la Gran Concha, tiene que decir, vengo de mañana y automáticamente está con leche de tigre en tu mesa. Y en la presentación del tacutaco marino, hoy está ahí la decoración, lo más... Qué rico, Manuel, ¿me puedes explicar, por favor? Su quesito parmesano, tiene que ver quesito parmesano. ¿Qué tal? Ya, Karuna empujó a metiche.